Bueno Lígame Dejo y tienes pa' pausar el examen De hacerlo serio para que me reclames Si fallo Aunque en el amor Nunca se sabe De tu puerta yo tengo la llave Y tú tienes la clave pa' déjame Sin comentarios Y mi corazón Tu cu, tu cu Porque a mi solo me encanta tú Me tienes loco con tu cu, tu cu Lo tengo grabado como un tattoo Y mi corazón tu cu, tu cu Porque a mi solo Me encanta tú Me tienes loco con tu cu, tu cu Lo tengo grabado como un tattoo A nadie Había mirado tanto Yeah, yeah Quien es la más linda de su convito Yo quiero disfrutar La vida Junto contigo Vamos a disfrutar La vida tú y yo juntito Oye De tu amor me entregaste más de la mitad Me encanta cuando la ropa sola se quita Ahora que te tengo pa' mí No te limita Todo fluyó genial pa' la primera cita Y mi corazón tu cu, tu cu Porque a mi solo me encanta tú Me tienes loco con tu cu, tu cu Lo tengo grabado como un tattoo Y mi corazón tu cu, tu cu Porque a mi solo me encanta tú Me tienes loco con tu cu, tu cu Lo tengo grabado como un tattoo Me gusta como yo te gusto Eso no lo discuto Eso no lo discuto Mami donde quiera yo te busco Yeah, yeah Me gusta como yo te gusto Eso no lo discuto Mami donde quiera yo te busco Hey, listen, hey Falta poco pa' que yo te ame De tu tiempo a pasar el examen De hacerlo serio para que me reclamen Si fallo Si fallo Aunque en el amor nunca se sabe De tu puerta yo tengo la llave Y tú tienes la clave pa' te ames sin comentarios Yo sé que ya se la saben Y mi corazón tu cu, tu cu Porque a mi solo me encanta tú Me tienes loco con tu cu, tu cu Lo tengo grabado como un tattoo Y mi corazón tu cu Porque a mi solo me encanta tú Me tienes loco con tu cu, tu cu Lo tengo grabado como un tattoo Me gusta como yo te gusto Yeah, yeah Y mami donde quiera yo te busco Me gusta como yo te gusto Pero mami donde quiera yo te busco Yeah, yeah, yeah Este es un poco del cálido time Un poco del concepto afro Nos vamos con una llamada Canción la cual me tiene aquí La cual está lanzada hace un par de tiempos Ya en todas las plataformas Una llamada y suena así Dice He's got it all time He's got it all time Baby Me levanté pensándote Cómo se encontraba usted Yo que te buscaba nunca te encontré Eras mi dinero pero te presté Creo que me equivoqué, baby Ando loco por una llamada Loco por sus besos cuando me miraba Sentía que era cuento de hadas Cada que estaba conmigo y yo le daba Ando loco por una llamada Loco por su beso cuando me miraba Sentía que era cuento de hadas Cada que estaba conmigo y yo le daba Cada que estaba conmigo La cama y la almohada fueron los testigos de que a mí me prefería Aunque pretendientes tenía Tú estás conmigo porque quieres Yo sé que una vida junto tú no quieres Pero vente conmigo, nadie te detiene Hasta el fin yo estaré contigo, amor Que si te sientes sola Me llamas si tú quieres volar No se nos amamos otro Que nadie se entere de lo de nosotros Baby, ando loco por una llamada Loco por sus besos cuando me miraba Sentía que era cuento de hadas Cada que estaba conmigo yo le daba Ando loco por una llamada Loco por sus besos cuando me miraba Sentía que era cuento de hadas Dime lo que quieras Cuenta, hagamos el número antes del 70 Que yo lo intento si lo intentas Tu carita me tienta Pero dime lo que quieras Cuenta, hagamos el número antes del 70 Que yo lo intento si lo intentas Tu carita me tienta en la seguridad Vente conmigo, dame la oportunidad Te estoy esperando y no veo posibilidad Demostrar mi debilidad al declarar mi lobo Vente pensándote ¿Cómo se encontraba usted? Yo que te buscaba nunca te encontré Eras mi dinero pero te presté Creo que me equivoqué Baby Ando loco por una llamada Loco por sus besos cuando me miraba ¿Cómo es? Sentía que era cuento de hadas Cada que estaba conmigo yo le daba Y ando loco por una llamada Loco por sus besos cuando me miraba Sentía que era cuento de hadas Cada que estaba conmigo yo le daba Cada que estaba conmigo yo le daba Sentía que era cuento de hadas Cada que estaba conmigo yo le daba Cada que estaba conmigo, baby Ok, esto fue una llamada Agradecimientos al boom Obviamente por tenerme aquí Y agradecimiento a esta canción Que es por esto mismo Ok Nos vamos ahora con un tema Se llama No lo reconoces Esto aún no ha salido Sin embargo quiero mostrarle un poco más del concepto De Cali Dog Time Directamente desde Barranquilla Y suena así Oh no, no, no Baby Ella no me encantan tanto pero tú sí Labios rosos y adictivos como tú sí Es la misma descripción para su pussy Me puso perro y paralanchín como Goofy De ti no me resistí Tiene el booty grande como George Smith Yo su príncipe a los Will Smith Aunque no es hecha, este echa para mí Baby no sé Dime entonces Si te gusto y no lo reconoces Mira que la vida es una nada más Y en una noche a nadie se conoce Baby no sé Dime entonces Si te gusto y no lo reconoces Mira que la vida es una nada más Y en una noche a nadie se conoce Desde que te vi me gustaste Tú te plasmaste En mi comodidad tú Y con plata no puedo comprarte Y compararte No hay nadie como tú Y tú es que tú eres interesante Por eso no dejo de pensarte Tu cabello y tu figura Pa' esta locura Y tú tienes la cura Y es que tú eres interesante Por eso no dejo de pensarte Tu carita y tu figura Pa' esta locura Y tú tienes la cura Baby no sé Dime entonces Si te gusto y no lo reconoces Mira que la vida es una nada más Y en una noche a nadie se conoce Baby no sé Dime entonces Si te gusto y no lo reconoces Pero mira que la vida es una nada más Y en una noche a nadie se conoce Ok, mi gente, ahora nos vamos con un Euro Dancer Esto se llama Qué Rico Y suena así This, this Ok, ok Ok, ok Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ok Rico, rico, rico Rico, rico, rico Puesta en mi cama dispuesta pa' hacérmelo rico Haciendo unas posiciones que no identifico Ya de madrugada van siendo las dos que pico Besos que inmortico y directo paladico Deja que tú eres pernici que quieres beber Deja que no eres porque a la fiesta quieres volver Ya echamos dos, pero ella quiere echar tres Dice que el tercero fue Me ven en Instagram y dan click Quedan en shock cuando llego al pic Opinan mi outfit porque estoy rich Partiendo el beat like criminal Rich, rich, rich Out and the rich, 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 baby Dan click, click, click Porque estoy rich, rich, rich Out and the rich Ando con bitches Rulando with La vista dispuesta para mí Está pa' mí Cómo lo está el Grammy Cómo dice Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ok Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, 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 rico Qué rico, rico, rico Rico, rico, rico Y estamos los con Lune y tú porque no ganamos este boom, oye, así que vamos a hacer los like zoom, si ya tenemos la actitud entonces, que suba mano, vamos a vacilar, ok, que suba mano, vamos a vacilar, ok, que suba mano, vamos a vacilar, ok, que suba mano, vamos a vacilar. Venga acá, yo quiero que hagan aquí una dinámica, no, para que todos entiendan mi nombre, mientras yo diga cálido, ustedes repiten, ok, dice, dice, yo no la escuche, yo no la escucho, yo que no la escucho, yo que no la escucho, sin embargo me gusta manejar un poco las curvas vamos con el tema de prende otro este tema lo saqué recientemente ha tenido un apoyo orgánico genial y estoy agradecido con eso quiero mostrárselo a ustedes el día de hoy prende otro suena así nos vemos cuando caiga el sol cuando la noche esté fría nos dos envueltos en alcohol un feeling de encendida porque tú estás prendida mira lo que hoy yo te cuento date atenta en la billetera y otro envuelto y una venta si quieres lo hacemos en el carro cerra la puerta pero practiquemos sin respeto prende otro y vamos pa'l hotel en realidad ni nos conocemos que perdamos el tiempo sería estúpido cuando vamos a disfrutar si nos comemos prende otro y vamos pa'l hotel que en realidad ni nos conocemos pero que perdamos el tiempo sería estúpido cuando vamos a disfrutar si nos comemos prende otro y vamos pa'l hotel encapsulao con humor el carro acelero le sirvo un shot de jagger soy su camarero ahora dejo que te moje como un aguacero sé que tuvimos conexión desde minuto cero si me pones condiciones no es mi asunto pero si te beso es pa' que corresponda tampoco te ruego pa' que estemos juntos todo en la vida tiene sufro y su contra no es que se nos vio para que nos comamos solo dime mami ponde tú y yo vamos si por mí te compro mucho ferragamo y si tú quieres más nunca te llamo y no puedo darte lo que te mereces pero si te puedo dar duro en la oscuridad que hoy te tenga enfrente no es casualidad prende otro y vamos pa'l hotel en realidad ni nos conocemos que perdamos el tiempo sería estúpido cuando vamos a disfrutar si nos comemos prende otro y vamos pa'l hotel que en realidad ni nos conocemos porque perdamos el tiempo sería estúpido cuando vamos a disfrutar si nos comemos voy a esta línea estamos jóvenes pa' compromiso pero ya está grande pa' pedir permiso tiene 21 y le tiene el décimo piso que la nota le suba los manos el turizo entramos al cuarto de prisa se quito la camisa le di sin protección como un avión aterriza toda la piel se le eriza sacó el que le da risa y no es necesario de un plan b cuando algo se improvisa no puedo darte lo que te mereces pero si te puedo dar duro por la oscuridad que hoy te tenga enfrente no es casualidad prende otro y vamos pa'l hotel en realidad ni nos conocemos que perdamos el tiempo sería estúpido cuando vamos a disfrutar si nos comemos prende otro y vamos pa'l hotel que en realidad ni nos conocemos pero que perdamos el tiempo sería estúpido cuando vamos a disfrutar si nos comemos por favor es caridad no es caridad es caridad no es caridad no es caridad no es caridad no es caridad muchas gracias ¡Gracias!